¡Ale! La pelota la peleó, le quedó a Ventancur, Ventancur metió por un costado para Cruz Cruz en el área, atrás para la Quintana, la tocó la Quintana. Cuando Alonso y Ventancur estaban por detrás, le cae al arquero Brito, y Brito sale jugando para Martirena, 37 con 40, Martirena al medio para González, atrás, juega para Figueredo, Figueredo va por el círculo central, siempre con la pelota Figueredo, Figueredo mira para un lado, mira para el otro, toca para González, González se acomoda, se le ha buscado Alonso, Entrega para Lemus, Lemus con el balón, Lemus se abre por izquierda, manda para Cayetano, Cayetano atrás, va con la pelota, tocando otra vez para Figueredo, pide Díaz, pelota por bajo para Díaz, Díaz tocó atrás para Figueredo, Figueredo para González, González para Carneiro, habilitado, tiró, Dawson, enorme el arquero y otro remate, ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, González, González encontró la pelota en la medialuna, y la tocó de zurda arriba contra el ángulo izquierdo, después de una extraordinaria tapada de Dawson, otra vez, el rebote le quedó a González, y González la colgó del ángulo, exquisita definición, para marcar la apertura en el partido, ¡Vas a ganar Liverpool! ¡Liverpool 1! ¡Peñarol 0! ¡González! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Tremenda, perdón, perdón, Pablito Tate, tremenda definición, realmente, por la forma que lo hace, de cualquier manera, es una jugada extraordinaria, otra vez, de Carneiro, pero no sé, no, no hay posición adelantada, perfecto, porque me dio la sensación que podía ser una posición adelantada en la primera subida de Carneiro, cuando saca el remote y se lo tapa a Dawson, que hoy hizo todo lo que pudo Dawson, no sé cuánta, pero se tapó, pero bueno, esta era inatajable, le pega de aire, de primera, es extraordinario como define. Y la locura en el festejo del gol en el banco de suplentes de Liverpool, Jorge Bava, que se abrazó con su ayudante, también los suplentes, Pablo González, que lo gritó con todo, Carneiro, que se lesionó y que ya se recuperó la alegría del equipo del negro de la cuchilla.